Yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo Eva Aillon. Escúchame, reniego la suerte que llevo, reniego contigo, soy yo solo al pensar que no puedo dejarte de lado, los besos que siempre me diste que falsos que han sido, voluble, ay, voluble. Yo puse en tus manos un día este amor tan sincero, juré con un beso quererte por toda la vida, y en pago de tanto despelo me escupes el rostro, ¿por qué? ¿Por qué? Y en pago de tanto despelo me escupes el rostro, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Debiera despreciarte, odiarte y maldecirte, en cambio mi nobleza perdona tu traición. De ti no dirán nada, al cabo eres un hombre, de mí, de mí, quién sabe, el tiempo lo dirá. De ti no dirán nada, al cabo eres un hombre, de mí, de mí, quién sabe, el tiempo lo dirá. Dios mío, que estás en los cielos, ¿por qué los hombres son tan volubles? Yo puse en tus manos un día este amor tan sincero, juré con un beso quererte por toda la vida, y en pago de tanto despelo me escupes el rostro, ¿por qué? Por qué, ay, ¿por qué? Y en pago de tanto despelo me escupes el rostro, ¿por qué? Por qué, ay, ¿por qué? Debiera despreciarte, odiarte y maldecirte, en cambio mi nobleza perdona tu traición. De ti no dirán nada, al cabo eres un hombre, de mí, de mí, quién sabe, el tiempo lo dirá. ¡Recibe el cariño de su público, Eva Young! ¡Qué canción! Pobrecitos nosotros los hombres, esas canciones que nos dedican. Fresita. Eva, yo ya no sé qué decirte, qué increíble tu presentación, qué sincronización, qué trabajo, se nota lo disciplinada que eres, se nota tu pasión, se nota que te gusta, felicitaciones, es lo único que te puedo decir, sigue así, me encanta escucharte. Gracias, gracias. La mejor parte de tu espectáculo es que tu esposo grita todo el tiempo mientras estás cantando. Él es mi fan, es mi fan. ¡Qué divino! ¡Qué lindo tener ese apoyo! ¡Qué hermoso que la familia esté ahí contigo, apoyando tu trabajo, tu pasión y tu sueño! Y qué hermoso también ver que tú eres una mujer, como dice Fresa, disciplinada, trabajadora, constante, te tomas muy en serio tu trabajo y todos los ademanas, hasta cuando se miran las uñas, Eva Young y toda esta cuestión, maravilloso. Y tu voz siempre, siempre la disfruto. De hecho también que estés imitando a la gran Eva Young es un privilegio poderte escuchar aquí en el escenario. Muy bien. Gracias. Gracias, Pamelita. Bueno, Eva, bueno, 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 bueno. No todos los hombres somos volubles. Hay algunas excepciones, muy pocas. ¡Pocas! Porque yo veo que tu hombre es ahí permanente, insistente, persistente, ahí arriba, no es voluble. Así que... Él no es, ¿verdad? Esa canción no es para él, esa canción no es para él. Lo que sí dista mucho de ser voluble es tu disciplina realmente y tu presentación. Yo pensé que el contrapantalla no podría ser perfecto, pero el tuyo fue perfecto. Así que, felicitaciones. ¡Felicitaciones!